El siguiente programa es presentado por Malki Tax, la agencia de taxis, en que usted puede confiar. 561-585-8271 Julio Malki dice gracias. Cuatro carriles hacia el norte de la Interestatal 95 estuvieron cerrados durante aproximadamente tres horas y media en Bocarratón, después de que un camión se incendiara el lunes por la noche. El incidente ocurrió justo al norte de la salida de Glades Road poco después de las 6 p.m., según el Departamento de Transporte de Florida. El incendio provocó retrasos en dirección norte desde el condado Broward. No está claro si hubo otros vehículos involucrados. No ha habido informes de lesiones. Y en otras noticias, la policía está buscando a un sospechoso de asesinato después de que un hombre fue encontrado muerto a tiros en una casa el lunes por la noche en Port St. Lucie. La policía de Port St. Lucie fue llamada por un tiroteo en la cuadra 6200 del noroeste de Duke Circle poco antes de las 7 y 30 p.m. El sospechoso ha sido identificado por la policía como Manuel Sanabria. El sargento John De La Croce dijo que Sanabria, de 41 años, huyó de la escena en una camioneta Dodge Ram plateada con matrícula QAZ-8X. De La Croce dijo que se considera que Sanabria está armado y es peligroso. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar a 911. Y en entretenimiento se estrena la película de suspenso Ladrones Justos. Anabelle, líder de una organización secreta dedicada a la recuperación de obras de arte de valor incalculable, reúne a un equipo heterogéneo de ladrones de obras de arte para recuperar un Monet, Picasso, Degas y un Van Gogh robados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y ahora en posesión del oligarca multimillonario neonazi Otto Heusen. A medida que se acercan al atraco planificado, las lealtades se ponen a prueba cuando el equipo descubre la verdadera razón detrás de la búsqueda de Anabelle de las pinturas perdidas hace mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! El anterior programa fue traído a usted por Malki Tax, máximo reembolso y satisfacción garantizada. 561-585-8271 Julio Malki dice gracias. Esta temporada de Taxes, Malki Tax te brinda el acompañamiento que necesitas para evitarte problemas con el Ayariz, tener tus impuestos en orden y recibir el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada. Llámanos 561-585-8271 Y recuerda, más rápido y seguro que Malki, nadie Malki Tax, la agencia en que usted puede confiar. Julio Malki dice gracias.